Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a reaccionar A una de las personas que más Me habéis pedido que reaccione He subido vídeos de Simple, de Saiwoo Y todos en los comentarios me poníais Que queríais que reaccionásemos a Erraud Aunque es un jugador que a día de hoy No está en activo en el competitivo de CSGO Sí que es verdad que ha estado muchos años Y ha dejado jugadas muy, muy, muy icónicas Y muy tochas. Vamos a reaccionar A esas cosillas varias que tiene Y a ver qué es lo que... qué es lo que ha hecho este hombre por ahí Por el counter. Vamos a ver Este clip de la seceta me lo he visto Es muy loco, muy, muy loco Les deja pasar Uno, dos, tres Gracias a esto Fijaros que iban quince, catorce Iban tres a pipas Gracias a esto se llamaba Raud Esa posición. Aquí se queda contra tres Flamey Edward y Seed A tomar por saco La verdad que este tío es O sea, una putísima santa máquina En los FPS En todos los juegos que pilla Toma Respira monstruo Es una locura de verdad Lo bueno que es este chaval En cualquier juego que pilla Saltando ahí Hay algunos que me los he visto Pero hay otros que no Toma Toma Pero, o sea, el tercer tiro que pega O sea, contra profesionales Todos los clips de momento, eh Juego contra Guardian 10-10 A 19 de vida Le ha pegado Guardian El tiro con la WP Madre mía, chaval Madre mía Esta ronda ¡Esta es bestial! ¡Esto es bestial! ¡Mira! ¡Dos balas! Se vuela todo el equipo Con un cargador de la CZ Este clip Es probablemente O sea, de los mejores clips Que yo he visto En mi puta santa vida En el CSGO O sea, es Alucinante Como se carga 5 tíos Con 12 balas De la CZ Y dale como se queda Te da igual O sea Hago yo eso Y os digo que me bajo los pantalones Me bajo los cazotillos Y empiezo a darle con el trasto A la mesa Y a todo lo que hay Madre mía El tiro que ha pegado el de ese A 20 de vida Van 2 Y El spray al tercero Van 3 Van 3 1 para 1 ¿Sabe que está arriba? Es que encima le pegan la cabeza De un tiro normal lo mata Pero es que encima le pegan la cabeza Por si acaso Eso tío O sea, de verdad El nivel ese que tienen De dar la primera cabeza La segunda cabeza instantánea Mover el razon justo Para enchufarle la segunda Eso es una locura De verdad El segundo tiro que pega De verdad O sea Los tiros que hace este señor Son insane muchísimos El quinto que la diga Toma Menudo ace Me encanta tío La euforia que tiene Cuando hacemos ya Se la pela O sea Lo ves como que se la puto suda Van a glock los otros Este también es verdad Que tampoco es que sea El mejor clip de la vida De Rao Se hace un ace Pero van a glocks Cuando la teca era Jesucristo Chaval Hasta luego Ojo Se tira Se tira Se tira muy fresco A ver Se va a hacer el ace Seguro 100% Dos para dos Se quedan ahora Bueno A este le falla La de Christopher ¿Qué hace? Ojo aquí Uno Dos Uy Para que flash La pegaba Jason Chaval Ahí va Que flash Retake Bomba de B El segundo tiro De verdad Los segundos tiros Que tiene este hombre El movimiento Al segundo jugador Es Y al cuarto Le mete toncha Al cuarto Le ha pegado Moncha Por si acaso Como los deshace Chaval Uno para tres Mira contra el Mou En Echo Fox Y Tiene el 1 vs 3 Tiene algunos Engajamientos Potencialmente Pero Están tan cerca Oh El jump Punished Trout vs 2 Ahora Oh Trout vs 1 Oh 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 Madrella Carrer Ojo El antiguo nuke Tipo la que falla Ahí Espera 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 1 para 5 Oh 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 1 para 5 Ojo Ojo Van 2 Le quedan otros 2 Bueno va 3 En realidad Lleva 3 Lo que pasa es que han visto 2 Ojo El ace El ace El ace El ace de Rao El ace del tito Rao Ahí está 1 para 3 aquí A 28 de vida Se ha comido todo el molo 12-0 A 2 de vida Comiéndose un molo A ver cuando le puse al Oh 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 ¿Cómo? Y el tercer tiro ¿Cómo lo ha dado? Bueno Esta calidad 2-40 Esto es de hace mil años Iba que Rambo Vamos por culo Uno Iba como Seveston 240p Otro El Stewie 1 para 3 Va uno Por el cao Otro Está arriba Y se lo vuela Y pida la WP 1 para 2 Ahora 14-13 Esta ronda gorda Uy Buah Esta ronda la gorda Que flash chaval Que flash chaval Que flash chaval Hay más mapa de este random Lol 5-7 1 2 para 4 Se vuela Punta fanatic 1 para 1 1 para 1 Bonda get right Este lo costeo de verdad Ojo 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 El antiguo inferno Tío Hay clips muy viejos Se ha volado 2 3 4 Y 5 Mira Kenny Scream Ojo 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 Mamma mía Los 4 con el spray Y al quinto Chaval Este Ace es muy loco ¿Eh? ¿Se aceréis? No se aceréis Se ha volado 4 ahí de locos Pumba Pumba Qué tortas Madre del señor ¿Qué hace ese? El cuarto ha sido de locos El cuarto ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Chicos Hasta aquí el reaccionando Esperaos Se ha volado un montón El reaccionando A Rao Ponedme en los comentarios A qué jugadores O bien que estén activos O icónicos O me haría que reaccionásemos Pero se ha volado un montón Nos vemos en la próxima mañana Con más vídeos Adiós